Si sus hijos son nacidos aquí en Estados Unidos y sus padres declaran sus impuestos usando el ITIA Number, la pregunta es que si sus hijos van a poder calificar para este tercer cheque de estímulo económico de $1,400. En este video les quiero presentar toda esta información y amigos, son muy buenas noticias, así que no se despeguen y quédense hasta el final. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesse. En este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas y todo lo que está pasando en este momento aquí en Estados Unidos con sus cheques de estímulos económicos. Si a ustedes les gustan estos temas, estén seguros de suscribirse y dejen un gran like. Pero primero le quiero mandar muchísimos saludos a Maribel Sotelo y también a Noel J, ya que fueron de las primeras personas que comentaron en el video anterior. Una pregunta, amigos, ¿ustedes en este momento ya recibieron su tercer cheque de $1,400? Muchas personas ya lo han recibido, así que si ustedes ya lo recibieron, por favor, díganme en los comentarios porque tengo muchísima curiosidad. Dicho esto, vámonos a los temas de hoy. Primero, amigos, si me pueden hacer el gran favor de suscribirse a mi segundo canal que se llama Jesse FM Podcast, el link está en la descripción. En ese canal hablaremos de todos los temas sin ningún filtro. Si me pueden ayudar a llegar a 10,000 suscriptores, la verdad se los agradecería de todo corazón. Y bueno, ¿qué empezar con este tema tan importante? No se despeguen y pongan muchísima atención. Familias mixtas sí van a recibir los cheques del tercer estímulo por $1,400. La principal regla del tercer paquete de estímulo económico es que si usted tiene un seguro social, va a recibir un apoyo de $1,400. Los ciudadanos y residentes legales del país recibirán en los próximos días el pago del nuevo paquete económico del alivio por la pandemia del coronavirus y será entregado también a las familias mixtas, aquellas donde solo uno o alguno de sus integrantes tienen el seguro social. Esta vez también se incluyó a los menores de edad que son ciudadanos de Estados Unidos, pero tienen padres indocumentados que solo declaran impuestos con el ITIN number. Sin embargo, el gobierno estadounidense dejó afuera a esos contribuyentes que solo utilizan su ITIN number, por lo que no recibirán ningún apoyo. En la ley del plan de rescate americano 2021, que viene siendo el American Rescue Plan, que firmó el presidente Joe Biden, quedó establecido que las familias mixtas recibirán cheques de la siguiente forma. En un matrimonio que declara impuestos de forma conjunta y solo uno de los dos tiene un seguro social, recibirán el importe de un cheque de estímulo. Si tienen hijos, recibirán también el apoyo correspondiente a los menores de edad. En un matrimonio o una persona soltera que solo declaran con ITIN y tienen hijos ciudadanos que sí tienen seguro social, recibirán el apoyo por esos menores de edad. Y no se preocupen, en unos momentos les voy a presentar un pizarrón donde les voy a dar ejemplos y después de este video, ustedes amigos ya van a entender 100% toda esta información, así que no se despeguen. Las personas que quedaron afuera sin cheques son las siguientes. En los paquetes de estímulos pasados, también se dejó afuera un gran número de personas. En el primer paquete aprobado por el Congreso en la primavera pasada del 2020, se excluyó de recibir cheques por $1,200 dólares a todas las familias mixtas, en una especie de castigo a los ciudadanos y residentes legales que estuvieron casados con una persona que solo tuviera el ITIN number. El Centro Nacional de las Leyes Migratorias calcula que en el primer paquete de estímulo quedaron afuera 14.4 millones de personas. En el segundo paquete aprobado, todavía durante el gobierno del presidente Donald Trump en diciembre pasado, se decidió incluir a las familias mixtas para que las personas con un seguro social pudieran acceder a los cheques de $600 dólares. En este caso, se dejó afuera a 2.2 millones de ciudadanos menores de edad, hijos de personas indocumentadas. En este momento, lo que se acaba de aprobar, solo quedarán afuera quienes declararon impuestos con el ITIN number, que son alrededor de 9.3 millones de personas. Entonces, amigos, en este momento les voy a presentar un pizarrón donde les presento esta información muy, muy detallada para que ustedes puedan entender. Así que vamos al pizarrón para que ustedes puedan ver todos estos detalles. Entonces, amigos, déjense las presento esta información en este pizarrón. Se me va a hacer más fácil y yo sé que ustedes van a poder entender lo que les acabo de mencionar sobre los hijos que son ciudadanos y los papás que tienen el ITIN number para poder calificar para este cheque de estímulo económico de $1,400 dólares. Entonces, amigos, pongan mucha atención. Como ya los mencioné, si ustedes en este momento tienen el ITIN number, ¿verdad? Que quiere decir que no tienen un seguro social o, bueno, no tienen documentos legales para estar en Estados Unidos y reclaman sus impuestos usando el ITIN number, sus hijos, si son ciudadanos, van a poder calificar. Entonces, aquí están dos ejemplos que les quiero presentar. ¿Qué decir en esta familia? En esta familia son familias de cuatro, ¿verdad? Que decir que el papá tiene un ITIN number, la mamá tiene un ITIN number y los dos hijos son nacidos aquí en Estados Unidos. Obviamente, aquí los hijos serían los dependientes, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo que pueden mirar aquí en el lado izquierdo de la pantalla, sus dos hijos calificarían para el cheque de estímulo económico de $1,400 dólares cada uno, pero, obviamente, los papás no van a poder calificar. Pero, ojo, amigos, aquí está lo importante para poder calificar, como se los he mencionado. Los papás tienen que someter sus impuestos para que sus hijos puedan calificar. He recibido muchísimas preguntas de personas preguntándome, ¿Qué va a pasar si los papás no ponen impuestos, pero sus hijos son nacidos aquí en Estados Unidos? En ese ejemplo, no van a calificar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si los papás no están sometiendo los impuestos, obviamente, el gobierno no va a saber dónde están ustedes, ¿verdad? Entonces, para poder calificar, los dos papás deben que someter sus impuestos para poder calificar para los cheques de estímulo económico de $1,400 dólares. ¿Qué quiere decir? Que en esta familia de cuatro, ¿verdad? Recibirían $2,800 dólares. En el segundo ejemplo que les quiero presentar aquí, como muchos sabemos, ¿verdad? Son familias mixtas. En este ejemplo, ¿qué decir? Que el papá es nacido aquí en Estados Unidos, ¿verdad? O es residente y la mamá tiene un ITIA number y los dos hijos son nacidos aquí en Estados Unidos. ¿Quién piensa que va a recibir los cheques de $1,400 dólares? Obviamente, los que recibirían los cheques de estímulo económico, al igual que el ejemplo anterior, serán los hijos, ¿verdad? Que son nacidos aquí en Estados Unidos, $1,400 dólares por cada uno. La mamá no va a recibir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente no tiene documentos legales, aunque pague impuestos, no va a recibir. Pero el papá sí va a recibir. ¿Por qué? Porque el papá es nacido o es residente de los Estados Unidos. Si quieren, amigos, pónganle pausa para que ustedes puedan mirar. Pero es básicamente así las personas que van a calificar, ¿verdad? En los primeros dos cheques de estímulo económicos a los que yo he investigado, los hijos no les habían dado los $1,400 dólares, aunque los padres sometían sus impuestos usando su ITIA number. En este momento, para los $1,400 dólares que acaba de firmar el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace dos días, en este sí lo van a venir recibiendo, ¿verdad? Pero lo más importante, nomás para aclarar, todas las personas que no tienen documentos legales no van a recibir nada. Solamente sería para los hijos, ¿verdad? Si son nacidos en Estados Unidos. Y como se los he mencionado, lo importante a saber es que los papás, si tienen ITIA number, ellos deben que someter impuestos para poder calificar. Espero me explique, espero que esto se les haya hecho fácil de entender. Así que si tienen cualquier otra pregunta, comenten abajo. Obviamente nos tenemos que enfocar también sobre los ingresos. Una persona individual aquí en Estados Unidos, si gana menos de $75,000 dólares, va a poder calificar para los cheques de estímulos de $1,400 dólares por completo y también para sus dependientes. Una persona como jefe o jefa de casa, tienen que ganar menos de $112,500 dólares para poder calificar para estos cheques de estímulos. Y también importante, si hacen los impuestos como casados, tienen que ganar menos de $150,000 dólares para poder calificar para todo el dinero por completo. Pero lo más importante a saber en este momento, todas las personas que no tienen documentos legales aquí en Estados Unidos no van a recibir ningún cheque de estímulo económico. Yo sé que a lo mejor ustedes se me van a decir que eso es muy injusto, especialmente para las personas que, bueno, someten sus impuestos con el ITN, ya que ellos sí pagan impuestos para estar aquí en Estados Unidos por trabajar y todo eso. Yo entiendo que es muy, muy injusto, pero así fue como lo decidieron los demócratas en este estímulo económico, ¿verdad? Desafortunadamente los dejaron afuera por tercera vez. Pero las buenas noticias, como se los mencioné en el pizarrón, si ustedes, amigos, como padre y madre, someten impuestos usando el ITN y tienen hijos que son nacidos aquí, sus hijos sí van a venir calificando. A lo mejor en este momento se están preguntando qué tienen que hacer ustedes. Todo indica, amigos, al someter sus impuestos, ustedes van a venir recibiendo, si tienen hijos nacidos aquí, directamente a su, bueno, a su hogar o en depósito directo, dependiendo cómo les manden los reembolsos, ¿verdad? Cuando hacen sus impuestos con el, bueno, en el IRS, ¿verdad? Eso ya depende de cada persona, ¿verdad? Van a poder recibir dinero, depósito directo, en cheque o en una tarjeta de débito, ¿verdad? Eso es lo más importante, es que sus hijos ahora sí van a poder calificar. Si otra pregunta se están haciendo ustedes, ¿qué pasa si tengo dos hijos o hijos que nacieron aquí? Y como padre y madre, bueno, trabajo en Estados Unidos, pero no someto o no hago nada de impuestos, obviamente ahí no van a calificar, aunque sus hijos sean nacidos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya no van a, el gobierno no va a saber, ¿verdad? Ya cuáles impuestos ustedes están sometiendo, ¿verdad? Entonces, espero, amigos, que este video les haya aclarado todas sus dudas, les conteste algunas de las preguntas que ustedes me han hecho. Pero bueno, amigos, es todo lo que tengo por hoy. Si les ha gustado el video, denle un grande like, comparten el video en Facebook o con un familiar, porque estas ayudas son muy, muy buenas y estos cheques de $1,400 ya vienen en camino. Lo único que les pido es que se suscriban a mi segundo canal, que se llama Chessy FM Podcast, donde hablaremos de todos los temas sin ningún filtro. Si me pueden ayudar a llegar a 10,000 suscriptores, la verdad se los agradecería muchísimo. Lo único que les pido es que se cuiden y nos vemos para el próximo video.